El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Que pasaron la tercera ronda, tres tenistas y uno quedó afuera. ¿Tres tenistas argentinos pasaron segunda ronda de qué torneo? Australiano, tres argentinos, tres argentinos de vuelta y uno quedó afuera. ¿Del abierto de Australia? Sí. ¿Quién es el que quedó afuera? Mayer. ¿Mayer con quién perdió? Contra Nadal. Sí, sí, contra Nadal. ¿Lo vio el partido? No. ¿En cuántos sets perdió? No sé. En tres, querido. Míreme los datos. En tres. Las otras ronda de acá, las otras pasaron la segunda ronda. ¿Y qué pasó con ti? Esperen un momento. ¿Quién les pasaron? ¿Quién les pasó? Kikker, Shroman y Deportivo. Kikker, Kikker y Deportivo. Kikker no lo tengo. ¿Cómo se llama? Shroman, Kikker. Kikker, Kikker no lo tengo. ¿De dónde es este chico? Es argentino. ¿Argentino? ¿De qué ciudad? ¿Tiene algún dato? Me averigua qué dato, porque yo te explico ahora lo tengo. Eh, Liniers no. No sé. ¿De dónde le parece? De Liniers. De Liniers. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Kikker, ¿quién es? ¿Quién es? Es Shroman y Deportivo. Y Deportivo. ¿Deportivo contra quién jugó? Contra... Le ganó al señor Casanova. Casanova. Bien. Bueno, ¿y ahora sabe con quién le toca jugar a Deportivo? Contra Derditsch. Contra Derditsch. ¿Y cómo lo ves, encuentro? Complicadísimo. ¿Ah, sí? Complicadísimo. Bueno, pero igual viene bien, Deportivo. Parece que subió un escaloncito más del rato. Me... 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 No, pero no me cambie de tema, querido. Estamos hablando de Deportivo. Y también, perdónenme. Bueno, escúcheme, vamos a hablar un poco de Boca o prefiere que no esta semana? No, no te hablo, porque te he golpeado. Perdísimo. Sí, ojalá hubiera sido lo único que pasó esta semana. No. Eso. No. Vos te hiciste de River. Tomás. No hay hincha de River. Eso está claro para todo el mundo. Pero escúcheme, ¿contra quién perdieron ayer? ¿Ayer perdieron también? No, no lo vi. No lo vio. ¿Puedo ayudarlo, Cari? Dígame, a mí me gustan todos, ¿sabes qué me opina? Dígame. Dice Boca contra... Alba Docibi. Alba Docibi. ¿Y cómo salió Boca al Docibi? Empatamos. Empataron. ¿Goles de quién? Eh, yo partí hoy porque estoy ocupado. ¿Por qué está ocupado? Escúcheme. Porque tengo un calabuelo mucho en el canal. Pero ¿qué tenía un programa de radio para hacer? Eh... Una columna. No me venga con otras obligaciones. El que me dice que en el canal... A mí me parece que hizo un gol Tevez ayer. ¿Puedes ver o me escuché mal? Creo que sí, lo sé. Yo me partí en el culo porque tengo... Cuando juega Boca estoy ocupado. Buah, cuando juega Boca... Usted es un bostero un poco raro. Estoy ocupado porque... Porque estoy ocupado en el... No me venga con sus laburos inventados. Estoy trabajando en el garage. Está trabajando en el garage. ¿Qué está desarmando ahora? De computadoras. Buah, volvimos al desarmado de computadoras. Sí, vos... Escúcheme, le tiro una. ¿Por qué no se pone a ver cómo se minan bitcoins? A ver si salimos de pobres. No, de pobres no. ¿Usted tenía algo más para contarme? Eh... Un deportista que salió el mejor deportista paralímpico del mundo. Ah, Fernández. Y me está... No, Silvio Velo. Me dicen que tenemos un video que está ahí para ver... ¿Qué deportista es? Silvio Velo. Ah, el fútbol 5. Ah, fútbol 5 o fútbol... Pero sí, fútbol para personas ciegas. Sí. Por lo que estoy viendo. Silvio Velo, ¿de qué grupo... ¿De qué equipo es? ¿Vos cómo fue eso? Los Murcielagos. Los Murcielagos. Ah, fútbol 5. Escúcheme, ¿usted me investigó sobre este tema? Silvio Velo, el mejor deportista paralímpico del mundo. Sí, yo... Te lo voy a despedir. Eso. Yo lo voy a despedir. No. Fútbol 5, sí. Buah, buah. Fútbol 5. ¿Fútbol para personas ciegas? Sí, eh... Paralímpico. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Sei mejor deportista paralímpico del mundo? Ah, por 5. Me he te olvidado. Bueno, ¿algo más que tengo para la columna? No. Tengo un problema. Necesito traerlo a Hernán y Hernán me quedó afuera. Hernán, andá viniendo, por favor, para adentro. Venga. Que tenemos cosas para contar. Bueno, hasta luego.